No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basa Para matarme y mandarme al infierno Y él abrirá la puerta para desalir el sol Sin que no apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos embrolosas arañando el corazón Que llamo a quererme soportar Y en tan de mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme sola Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te he bastado una noche con otra Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy para desalir el sol? Sin que no apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos embrolosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme sola ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¿Quién abrirá la puerta hoy para desalir el sol? Sin que no apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos embrolosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme sola ¡XXXXX! ¡XXXXX! Amén.